Largaron el premio Scooby Horse, segundo turno, salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por dentro del 1, va resueltamente en busca la vanguardia abierta el 8, emparejo y pasa a comandar. En la tercera ubicación gana terreno el 4, este viene presa yendo al número 6, más abierto lo viene haciendo el 5, gana terreno el 13, este viene presa yendo al 2. Desde el fondo viene corriendo el 11, más atrás el 10, van en busca llave la señal indicatoria de los 1000 metros, no hay variantes como puntero o el 8 en la verantera. En su busca pasa a la segunda ubicación abierto el 13, dejando tercero al número 5, en la cuarta ubicación el 6, más atrás por dentro viene corriendo, ha ajustado el 4, este viene presa yendo al número 1, gana terreno por el centro de la pista el 2. Enfrentan la señal indicatoria de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto el 13, por dentro el 8, en larga carga por el centro de la pista, viene tropezando el 2, más atrás lo viene haciendo por dentro el 6, se viene quedando el 5, en larga carga el 10. Descuentan los últimos 300 metros para el disco, vuelve a dominar la carrera, por dentro el 8 va estirando, dos cuerpos de ventaja sobre el 13, en larga carga el 2, el 6, muy abierto viene atropellando el 10, descuentan los últimos 200 metros para el disco, a rigor del látigo el 8, enseña el camino y abierto va resueltamente en busca del puntero, el 10 más atrás el 2 y el 6, descuentan los últimos 50 metros para el disco y van a luchar en los tramos finales, cabeza a cabeza, abierto el 10, por dentro el 8, y cruzaron el disco.